Hola a todos, ¿cómo estáis? El vídeo de hoy, como veis, os hablo de mis máscaras de pestañas. Me lleváis pidiendo este vídeo muchísimo tiempo, pero cuando lo veáis ahora y estéis viendo lo que dura este vídeo, entenderéis por qué he tardado tanto en grabarlo. Soy una fanática de las máscaras de pestañas, lo reconozco. No digo que tenga un problema con ellas, pero casi, porque soy fanática, adicta, inconformista, me encanta probar nuevas, así en general. Me cuesta, no sé, me cuesta contenerme a la hora de comprarlas, sale una nueva y no lo puedo evitar y tengo que probarla. Se me va la olla con esto. Lo que hago para mantenerlas, porque tengo algunas que tienen mucho tiempo, porque, o sea, no tengo ojos ni míos ni de mis clientas suficientes para gastar mis máscaras de pestañas. Entonces lo que hago es que les echo unas gotitas de aceite de almendras, que además vienen muy bien para fortalecer el pelo de la pestaña. Lo hago en plan una vez al año o dos veces al año, con las que no uso, le echo unas gotitas, muevo bien el gupillo en dentro y de esa manera no se me secan. Os voy a enseñar esto, que es que casi me da esta vergüenza, porque todas estas máscaras están prácticamente nuevas. Hay de todo, desde Issa Logan, Dior, Clinique y la mascua, L'Oreal, yo qué sé, Essence. Hay de todo, de todo, Elena Rubinstein, que ya nos lo han quitado de España, fatal de la vida. Bueno, hay de todo, desde tipo muestras a máscaras que me he comprado o tester, pero todas estas no las voy a enseñar, porque estas son las de los aceites, como digo yo, las que están ahí, yo qué sé, es que tengo de colores y todas estas no las uso tan asiduamente, no puedo decir a diario, porque es que las que os voy a enseñar tampoco es a diario. Creo que he hecho una selección de unas 20 más o menos para enseñaros de todo tipo de precios y gustos. Colores no, son todas negras. Pero como veis, me es muy difícil haceros este vídeo porque me encantan las máscaras de pestañas. Pero bueno, voy al lío, voy a intentar ser bastante concisa, aclarar algunas dudas que me habéis estado preguntando a lo largo del tiempo y bueno, vamos allá, a ver qué sale de todo esto. ¿Vais a odiarme después de esto? Yo no sé, porque es una locura de vídeo. Bueno, voy a empezar por mis favoritas, que son como 5, ¿vale? Sería como el top 5 más o menos de máscara de pestañas, pero es imposible porque van a empezar a salir más así según vaya hablando de ella. Como último descubrimiento, que os he hablado de ella y me encanta, la Inestrain Dimension 3D de MAC. Me gusta muchísimo, es un negro súper intenso, el gupillón es de silicona, es bastante grande y me deja unas pestañas de infarto, o sea, me espesa, me alarga y es un negro súper intenso. Ese es el efecto que me gustan a mí en las pestañas generalmente. Muy bestias, muy bestias, o sea, que si os gusta algo más ligero como lo que llevo hoy, por ejemplo, que hoy no están muy bestias, aunque me lleguen a las cejas, hoy no están muy bestias, esta no es vuestra máscara, pero si os gustan pestañotes, puede serlo. Bueno, hablaros así un poco de las máscaras de MAC. He probado bastantes, nunca me han gustado, he de decirlo así, o sea, creo que era un producto de MAC que se lo podían ahorrar, o sea, las máscaras de pestañas nunca, nunca, nunca me han gustado hasta que han sacado esta. Me ha parecido increíble. La probé en un MAC Techniques, porque es que si no, no me la habría comprado, o sea, la probé allí y me alucinó, y por eso la compré. Pero, en general, las máscaras de MAC no me gustan. Esta sería como mi favorita, pero he de comentaros que desde que me la compré en noviembre, la estamos a mediados finales de enero, se me ha espesado bastante, y ahora me cuesta un poco más trabajarla. Aún así, me sigue volviendo loca, porque si espesa mucho, siempre puedo coger un cupillo limpio y quitarme el exceso, o sea, en ese sentido no hay problema. Pero sí que he notado que ya no es tan líquida como en los primeros días. No sé deciros precios ahora mismo, y menos con todo lo que os voy a contar, pero seguro que Google lo sabe. Comentaros que hay dos tipos de esta máscara de pestañas. Está la In Extreme Dimension 3D y la 3D... ¿Dónde estás? Aquí, black. Esta es la que me gusta a mí. La negra, negra, grillo. Negra, negra. Siguiente máscara de pestañas, que también es de mis favoritas, de mi top 5, de las que más me gustan, más utilizo. Esta la he adquirido recientemente. Bueno, me la han regalado. Es la que llevo puesta, ¿vale? Es la Smoky Extravagant de Make Up For Ever. Igual, me la probaron como en tres ocasiones en Make Up For Ever y me dieron muestras y fue como que sí, que vale, que sí. Es estupenda. Esta tiene uno de los gupillones más raros que he visto nunca. Es totalmente triangular. Y a mí el efecto que me hace, que lo mismo no a todas nos hace el mismo efecto. Depende de cómo nos maquillemos las pestañas, no lo sé. A mí me da la sensación de que me abre muchísimo toda la pestaña. Encima llevo el ojo negro hoy, no lo vais a ver mucho, pero bueno. Abre mucho la pestaña como muy abanico y me espesa mucho lo que es la zona del interior. O sea, no es una pestaña que me alargue el extremo, sino que me espesa... O sea, me alarga, digamos, el interior. Entonces, como que abre mucho la mirada. ¿Veis? Tampoco es un largo como el de otras que os voy a enseñar ahora, que es brutal. Pero el efecto abanico que me deja me gusta mucho y como veis es un negro muy intenso también. La combinación perfecta de esta máscara de pestañas es aplicar... ¡Uy! Que se me cae. Me come ella a mí. Primero las Móquilas, que el cepillo también es distinto. Es como bastante clásico este gupillón. Pues esta, digamos, que espesa un poco más. Entonces aplicar esta primero, que queda ahí como muy intenso, y después esta es como la combinación perfecta. Entre las dos, esta siempre ha sido una de mis máscaras favoritas, las Móquilas, pero la desbanca la nueva. Las Móquilas Travagant me parece un pasote de máscara de pestañas. Me gusta más esta ahora, la verdad. Voy a ir como de máscaras a más baratas o algo así, para terminar con low cost y que no me matéis. Otra máscara de pestañas que llevo probando no hace mucho tiempo es la Eyes to Kill de Armani, pues porque me la recomendó Patry y me dijo que, bueno, pues que era estupenda. Está muy bien, pero no es el efecto que yo busco en la pestaña. Bueno, sí es un pasote. Pero no es lo que yo busco. Lo que pasa que sí que es cierto que gustándome tanto las sombras Eyes to Kill, pues tenía que probar la máscara de pestañas. Y bueno, viene en este formato, el packaging me gusta. Me parece bastante elegante. Es como de metal. Y este es el gupillón, que es ligeramente más estrecho en el centro que en los lados. Es un negro muy intenso también y lo que hace es dejar un efecto natural, o sea, una pestaña muy natural, nada espesa, pero muy larga. Entonces, está muy bien también, pero claro, a mí me gustan espesas. Entonces, este digamos que es solamente a larga. ¿Qué pasa? Que cuando llevas así, justamente con las Eyes to Kill, que son unas sombras que dan tanto brillo, pues queda muy bien porque no se come el protagonismo la pestaña, sino que se sigue entreviendo la sombra entre las pestañas. Cosa que con el tipo de máscaras que me gustan a mí, pues no se ven las sombras porque solo se ven las pestañas. Entonces, me gusta mucho también. Voy a continuar por una máscara que ha sido como mi favorita siempre, de siempre, desde hace 10 años, o sea, de siempre. De hecho, no sé si tengo por aquí alguna de la caja morada. Sí, lo sabía. Es la Hypnose, de Lancôme. Me encanta esa máscara de pestañas, ya os digo, de siempre. Deja una pestaña preciosa. El gupillón es muy pequeñito, en comparación con los gupillones que hacen ahora más grandes, pero es muy preciso, muy, muy preciso. Era una de las máscaras más negras que había antes o de las que yo utilizaba. Era, como os digo, de mis favoritas totalmente. Y el efecto no era tan espeso. Antes no me gustaba tanto la pestaña espesa. Ahora sí, vamos cambiando de gustos. Esta lo que hacía era alargar un montón. Un montón. Entonces, hace poco sacaron esta edición y me compré la Drama, que el cepillo no tiene nada que ver con la Hypnose clásica. Hace una curva muy extraña, como veis. Pero esta sí que es verdad que incluso vosotras me la habéis dicho en algún look de Instagram. Me habéis dicho, esa máscara te queda genial. Es tu máscara. ¿Veis? Esta es la clásica y esta es la Drama. No tienen nada que ver los cepillos. Y me quedo con la Drama. Totalmente. Por eso. Porque es más dramática y ahora mismo es lo que más me gusta. Y bueno, pues el efecto que me hace es que me las levanta mucho. Aunque yo siempre las prepare con el riz a pestañas, las levanta mucho. Entonces es una máscara que sí o sí te tienes que maquillar la línea inferior superior de pestañas porque las levanta tanto que es que se te ve la línea de agua. Es una pasada como las levanta. Y el efecto espesa, pero no mucho. Y lo que os digo, alarga hasta las cejas. Me encanta. Otra que me gusta mucho también es la de Irreal de Benefit. Esta también tiene el gupillón de silicona. Es bastante hermosote. Y yo creo que ha sido uno de mis descubrimientos del año pasado. O sea, es una pasada. Me gusta mucho porque tiene mucho pinchito también justo en la punta, digamos. Entonces puedes maquillar bien toda la pestaña, la deja bastante separada, muy negra, también espesita. Y después puedes colocar bien los pelitos con la punta que tiene. Entonces es como muy completa y me encanta. Me gusta muchísimo. Esta es una de las máscaras que repetiré cuando se me acabe. Me gusta mucho. Un clásico entre mis máscaras en todo el tiempo que me lleváis conociendo o viendo los vídeos y demás. Es la Big Fatty de Urban Decay. Me encanta esta máscara. Me encanta esta máscara. Y me la volveré a comprar, pero entenderéis que pasará un tiempo hasta que me la vuelva a comprar. Esta ya está acabada, pero bueno, la tenía aquí guardada para enseñarosla. Aparte que no las tiro, con lo cual tengo cajones llenos de máscaras de pestañas. Porque si algún día me apetece el efecto de la Big Fatty, cojo el gupillón, lo introduzco en cualquier máscara nueva que tenga, aunque sea low cost, el efecto me lo va a dar. Quizás no sea el producto tan espeso, tan negro, pero si me gusta trabajar con este cepillo, con este gupillón, pues lo guardo por eso. Antes, hace muchos años los cortaba, pero ahora no, los conservo así porque me parece muy cómodo cogerlo desde aquí. Entonces bueno, pues es un gupillón de silicona, es enorme, pero es que no podéis apreciarlo porque como ya está gastada, pues está seco ahí el producto. Tengo que lavarlo a conciencia y dejarla nueva. Esto lo guardo, esto lo tiro. Y bueno, es de mis favoritas porque espesa muchísimo la pestaña, es un negro súper intenso y alarga. Más o menos estoy diciendo las mismas palabras en todas, pero unas hacen unos efectos y otras hacen otros. Estas de las máscaras que más efecto dramático me deja en las pestañas, más pestañotes. Pestañotes, a lo bestia, casi podría decir que con grumillos ahí entre medias, o sea, a lo bestia, total. Bueno, os voy a contar las que he probado de Too Faced. Voy a empezar por esta que no me ha gustado mucho, la Size Queen. Y no me ha gustado mucho porque es extremadamente grande el gupillón. No me apaño con esto, o sea, es que no. Es que es muy raro, es que no, ¿dónde me entran a mí ahí pestañas? ¿Sabéis? Se me quedan ahí como colgando entre medias. No le veo utilidad real a esta pestaña, a este gupillón. Mirad, o sea, es que me ocupa todo el ojo. Es enorme. Entonces me cuesta mucho. Es que mirad, es que hasta para entrar en el este es como, madre mía, pues yo creo que es enorme, muchacha. No. Esta no me ha gustado porque no me apaño con ella. Sin embargo, sí que he maquillado a otras personas con ella y más o menos me apaño, pero tengo otras que me facilitan mucho más la vida. Es un negro muy intenso y estas, pues eso, Size Queen, tamaño reina. Pues eso, a lo bestia. Pero es demasiado para mí. Esta otra me gusta mucho, la Better Than Sex. De hecho, no la saco mucho en vídeos porque la tengo en el baño. Es la máscara que me pongo en plan todos los días, que no me maquillo, pero a lo mejor me doy un poco de corrector, un poco de bálsamo labial y esta máscara de pestañas. Entonces, por eso no la saco en vídeos porque la uso todos los días que, digamos, que no me hago looks o no me maquillo mucho. La uso en plan para estar en casa, para ir a por el pan, para ir a la farmacia o lo que sea. Me gusta mucho. El título, me flipó el título, el nombre. Ni que fuese una película. Me flipó cuando lo vi por primera vez. Dije, venga ya, ¿en serio? ¿En serio es mejor que el sexo? Pues no. Bueno, pues es un cepillo también muy grande. Como veis también es estrecho justo en el centro. Y me gusta. Así para diario no llevo sombra y me hace una pestaña muy grande sin ser exagerada. Está muy bien, la verdad. Me gusta. Y es de metal. Pesa. Pesa un montón. Otra que he probado de Too Faced es la Better Than False Lashes. Entonces, a ver, esta me gusta. Y creo que es la máscara de pestañas de las que he probado que más alarga la pestaña. Es increíble. Pero a mí se me hace incómoda o pesada. O sea, esta como máscara para diario, pues no. Para algo así, alguna ocasión especial, pues sí. Alarga muchísimo, como os digo. No me gusta porque son dos fases. Entonces, me parece un poco rollo. Primero aplicas el negro, luego aplicas este que lleva como esos pelitos diminutos. Que lo que hace es que al adherirse al negro que has puesto anteriormente, se quedan como colocados y por eso alarga. Porque te pone pelitos falsos y cuando vuelves a pasar otra vez el negro, vas colocando todos esos pelitos y bueno, o sea, es que es impresionante lo que alarga. Y aguanta mucho. O sea, no es que se vayan cayendo luego los pelitos ni nada de eso. Es una pasada. O sea, si queréis una máscara que alargue, sin duda os recomendaría esta de Too Faced. Pero, es un poco rollo. Los pelitos, para deciros, son fibra de nylon. Para que lo sepáis y esas cosillas. Entonces, bueno, aquí pone un poco el efecto, ¿no? Si los blancos son los pelitos de nylon, pues envuelven todo el pelo de la pestaña y lo alargan muchísimo. Entonces, luego al poner el negro, pues eso. De verdad que es impresionante. Yo cuando la probé por primera vez, dije, ¿dónde vas? Abanicando por la vida. Increíble. Otra máscara que siempre ha sido mi favorita, siempre, hasta que he empezado a conocer otras, porque era de los primeros cepillos súper grandes que salieron, es la Blackout de Dior. Me encanta. Me encanta. Y por lo menos hace muchos años, no sé si la seguirán teniendo, tenían un azul, un azul añil brutal. Y no sé si era Blackout o qué era. Seguramente esta la tenga por aquí. No sé, es como curiosidad. Es que me parece increíble. Mirad que azul. Es una pasada. Me encanta. Esta la tengo ya la pobre. Me da una pena. Meto ahí gotitas, pero cuando la vea utilizar, para que no se estropee. Me parece un pasote. No sé si la siguen haciendo, pero es que qué azul, ¿eh? Era súper llamativo. A mí no me quedaba muy bien por tener los ojos verdes. A veces limita un poco lo azul en los ojos. Pero es una pasada. Entonces, bueno, pues esta me gusta mucho por eso, porque es súper grande también el gupillón. Esta la tengo así ya muy gastadita, pero ahí tengo una nueva. Bueno, luego de la mascua, que también tengo otra nueva ahí para estrenar. Esta me gusta mucho. Esta es... Hace mucho que no la compro, pero como tengo aquí una de repuesto, pero es como la más baratita que hay. Y también tiene un cepillo bastante hermosote y me gusta un montón. Así en plan de batalla para diario, no es un negro tan intenso como otras máscaras de pestañas. Eso tengo que decirlo, porque a mí me gusta que sea negro, negro, negro. Porque si no ya me he hecho una marrón. Entonces, si es negra, que sea negra a tope. Entonces este no es un negro muy, muy intenso, pero bueno, me deja un efecto así muy bonito, como os digo, en plan diario y demás. Entonces esta a veces la tienen en oferta en plan 6 libras o algo así. Está bastante bien. Paso a enseñaros una que me gusta mucho, aunque no se ve nunca porque está súper gastada. Es la Wow de Belle, que esta también tengo otra nueva. La tengo también en el baño y también la utilizo a veces. Lo que pasa es que se me cayó un esmalte en el pedido que venía y no la saco en vídeos ni en nada. La tengo ahí como a la pobre escondidilla, porque está toda llena de esmalte y es que ni se ve. Es esmalte morado casi negro y no se ve nada. Pero me gusta mucho. Es también un cepillo de silicona y es para unas pestañas muy naturales. Muy naturales. Que se vea que están negritas, pero que no se note ahí... O sea, se nota que están maquilladas, pero que no se note mucho, ¿sabéis? Así en plan proceso. Para maquillajes de cara lavada y cosas así, me encanta esa máscara. Y las de Belle son baratitas, pero han hecho unas máscaras muy chachis. Esta, que me preguntáis mucho por ella. Esta la compré en iHerb. No, mentira. Esta no la trajo Patri de Estados Unidos, pero la venden en iHerb. Y es la de Physicians Formula, la Organic Wear. Y esta yo creo que o la amas con todo tu ser o la tienes de batalla. Yo la tengo de batalla. Pero mis amigas la aman. En plan, es la mejor máscara que he probado en mi vida. A lo mejor es porque soy tan adicta a las máscaras que yo eso no lo veo. Pero bueno. Me gusta el gupillón. Es algo original. Es de silicona. Y es súper gordo. Pero luego, no sé si lo podéis apreciar, es plano. Gordo, plano. Gordo, plano. Entonces me gusta porque en gordo las levanta muchísimo y en plano las colocas. Está muy bien. Y me gusta mucho. Y sí, os la recomiendo. Pero no es la máscara de mi vida. La de mis amigas sí. La mía no. Y por último, bueno, por último. Por último, no sé por qué digo y por último. Esta de Catrice la estoy probando últimamente. Se llama igual que la de... Que la de Too Faced. Acabo de dar cuenta. Better than false lashes. Cosas de la cosmética. No sé si lo veis bien. Es de las primeras máscaras. Sí, la primera máscara que he probado de Catrice. Y me gusta. Es cepillo enorme también. Y es un negro bastante intenso. Catrice me sorprende muy gratamente siempre. Es una firma muy económica. Y es una calidad súper buena. Por lo menos todo lo que he probado hasta ahora desde esmaltes. Base de maquillaje, que es de mis favoritas. La de Catrice. No puedo tener la cabeza en 20 cosas a la vez. Tengo dos. La Fotofinix. Es de mis favoritas. Y la mate, que no sé dónde estás. Pues también. Que no sé dónde está. Pues eso. La mata. No sé dónde está. Pues eso. Las sombras de ojos que he probado también. No sé. Me sorprende mucho esta marca. Ya os digo. Es que es low cost. Pero. Tiene muy buena calidad. Pues esta máscara la verdad. Me tiene ahí sorprendida. O sea. No la comparo con MAC. Porque siempre os lo digo. No. Siempre os lo digo. No en vídeos ni nada de eso. Sino a veces que me mandáis consultas por mail y demás. No podemos comparar. Pues eso. Giorgio Armani con Catrice. O sea. Es que. Tiene que haber una diferencia en los 30 euros. De diferencia de precio. O sea. En algo se tiene que notar. Siempre se ha dicho que las marcas low cost. Pues a lo mejor son los mismos laboratorios que las de alta gama. Pues puede ser. Pero a lo mejor es. La misma máscara en formulación. Pero el cepillo es distinto. Pues ya la máscara es distinta. No funciona igual. No sé. Que está muy bien. Pero no es lo mismo. Es imposible que sea lo mismo. Porque si no esta máscara costaría también 30 y pico euros. Y no sé que costará. Pero seguramente no llegue ni a 10. Entonces. Que está bien. Pero bueno. Hay. Hay diferencias. Y ya va en gustos. Lo que os apetezca y demás. Voy a pasar. A las waterproof. Estas son menos. Os lo prometo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Empiezo por la de Catrice. Que la tengo ya en la mano. La Glamour Doll. A ver. Os tengo que decir que a mí las máscaras waterproof no me gustan. Yo sé que hay gente que las usa a diario. Porque aguanta más y demás. Para mí eso es un poco mito. A mí me aguantan muy bien las máscaras de pestañas. A no ser que se me olvide que la lleve puesta y me restrebe el ojo. Que me suele pasar. Me aguantan mucho. Yo las waterproof solo las utilizo. En bodas. Porque aunque no conozca bien a los novios. Yo lloro en todas las bodas. Y eso que no me quiero casar ni nada de eso. Pero no sé por qué. Lloro en todas las bodas. Entonces siempre llevo waterproof. Para mis clientas, novias, madrinas que lloran también. Hermanas de la novia y estas cosas. Siempre waterproof. O en verano. Que a ver. No me maquillo para ir a la piscina. Pero si hay un cumpleaños en una casa que tiene piscina. Voy maquillada. Y por si acaso. Llevo prácticamente todo resistente al agua. De maquillaje. Entonces las uso para eso. Pero para todos los días. Yo lo desaconsejo. Porque son más fuertes. Para no caerse. Entonces lo que hace es debilitarnos nuestra pestaña. No la deja respirar igualmente. O sea. Hay muchas máscaras waterproof. Que son tipo. Como deciros. Como si fuesen látex. Entonces no deja respirar a la pestaña. Las hay que son tipo goma. Yo supongo que sabéis al efecto que me estoy refiriendo. Debilita mucho nuestra pestaña. Entonces. Yo. Mi consejo. Es que no las utilicéis para diario. Sigo. La Glamour Doll. De Catrice. Pues lo que os decía de Catrice. Me gusta mucho. No me gusta el gupillón de esta. Porque es como. Súper diminuto. Pero luego la verdad es que. Coge bastante bien el pelo. Porque no sé si lo vais a poder apreciar. Pero tiene mucho. O sea. Tiene cepillitos. Como haciendo. Zizag. O sea. En plan. Largo corto. Largo corto. Largo corto. Y la verdad es que. Coge muy bien los pelos. Pero a mí. Me gustan los gupillones. Más grandes. Luego. Pues por ejemplo. De dos que os he enseñado ya. Pues su versión en waterproof. Pues las que llevo utilizando. En plan. Pues eso. De toda la vida. Para mis clientas. La Hypnose. Waterproof. De Lancome. Y la. Blackout. Waterproof. De Dior. Si me gusta una pestaña. Una pestaña. Una máscara. Normal. Si me gusta mucho. Pues para trabajar. La adapto a. A la waterproof. Pues eso. Luego de Urban Decay. Tengo dos. Esta. Si no. Es waterproof. Ah pues no. Pensaba que si. No. Esta es normal. Es la Super Curling. Estaba yo confundida. Pensaba que era waterproof. No os la he enseñado. Pero es muy gracioso. El cepillo. Esta. Levanta mogollón. Y es de silicona. Pensaba que era waterproof. Pues una menos. La Canoval. Esta. Es de Urban Decay también. Ahí. Me pica la nariz. Y bueno. No sé si se aprecia. Pero tiene como olas de agua. Ahí. En el nombre escrito. Y esta me gusta mucho. Así. En ese plan. En plan verano. Y demás. El cepillo también es muy pequeño. Y como veis. Tiene pelitos. O sea. Que además. De ser waterproof. Las alarga mogollón. O sea. Que esta. Me gusta. Mucho. En plan para mí. Mucho. Mucho. Y luego esta. Que me la regaló mi prima. Es de Givenchy. Y me gusta mucho también. Es la waterproof. No sé. Qué nombre tiene. Fenomenize. Máscara. Y esta me gusta. Me gusta mucho. Para trabajar. Mucho. Mucho. Aunque hay que tener mucho cuidado. Es la máscara pompón. Me gusta mucho porque. Bueno. Pues. Tengo clientas que a lo mejor tienen los ojos más pequeñitos. O. Bueno. Y siempre digo clientas. Pero vamos. Vosotras me entendéis. Desde una modelo. A una novia. O lo que sea. A quien maquille. En general. Hay ojos muy chiquititos. Entonces claro. Si coges un gupillón. Así. En un ojo pequeño. Es como. Madre mía. Como me apaño yo. Para maquillar bien esta pestaña. Sin embargo. Este gupillón. Me parece. De lo más. Versátil. Para poder. Llegar bien a todas partes. Y ir subiendo tranquilamente. Todo lo que quieras. O sea. Que me gusta mucho. Y. Como. Eficacia. Así. Digamos. Las que. Las que más me gustan son. La de Dior. Y la. La de Givenchy. Pero yo creo que me quedo con esta. De las waterproof que tengo. Me quedo con esta. Pero lo que os digo. No las uséis todos los días. Por favor. Bueno. Creo que no ha sido para tanto. Ya he terminado. Eh. Bueno. Si. Si que ha sido para tanto. Son un montón. Lo sé. Se me va con las máscaras de pestañas. Espero que os haya resuelto dudas. Si aún así. Si os ha quedado alguna duda. Pues me preguntáis a la caja de información. Eh. Lo que os pido un poco. Es que no me preguntéis. Entre esta y esta. Con cual te quedas. Porque no. No tengo criterio. Me gustan todas mis máscaras de pestañas. Y probaría muchas más. Y. En fin. Siempre tengo por ahí alguna pendiente que quiero probar. Y digo. No por Dios. No te compres más. Y todavía tengo más por ahí que no os he enseñado. Pero bueno. Quería resumir un poco. Las que más utilizo. Tanto low cost. Como. Bastante más caras. Las que más me gustan. Los distintos. Efectos que hacen en la pestaña. De verdad que. Espero que os haya servido algo el vídeo. Aunque sea para pasar. El rato. Si no teníais así nada más que hacer. Si habéis acabado los exámenes. Y queríais desconectar un rato. O si. Estabais viendo el vídeo. Mientras hacíais la casa. O la cocina. Estas cosas. Que hacemos. Las mujeres y esas cosas. Y los me lío. Me lío. Me lío. Me lío. Espero que os haya gustado. Cualquier duda. Ya os digo. Que leo vuestros comentarios. Os contesto en cuanto pueda. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina